Y atentos porque el presidente de la República, Guillermo Lazo, presentó el proyecto de ley tributaria que pretende aliviar de impuestos a la clase media. Por otro lado, se crea uno nuevo para pronósticos deportivos y se establece IVA del 12% a espectáculos públicos. 340 mil familias, es decir, el 99% de aquellos que pagan el impuesto a la renta, las que se beneficiarán con el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Son 195 millones de dólares que se van a quedar en los hogares ecuatorianos para financiar los gastos de salud, educación o alimentación y recreación también. Reforma que vendría a aliviar el peso tributario en la clase media. Estamos triplicando los gastos deducibles anuales hasta 15.294 dólares en función de las cargas familiares. La máxima rebaja que tenía un impuesto, una persona en el impuesto era mil dólares, mil y pico de dólares. Ahora va a ser hasta 2.753 dólares. También la mirada se fijó en el régimen para negocios populares y emprendedores, RIMPE. En el caso del primer sector, se debía pagar 60 dólares anuales. Para quienes vendan hasta 2.500 dólares al año es cero de impuestos. Luego va a seguir aumentando progresivamente una tasa que va desde 5 hasta 60 dólares, dependiendo de cómo va subiendo el ingreso. Luego también estamos incluyendo como negocio popular al sector del taxismo, quitándole ese deber formal de tener que emitir facturas electrónicas. Pero quizás no todos pongan buena cara, ya que se crea un impuesto especial para las operadoras de pronósticos deportivos. La base imponible es todos los ingresos que reciben, menos los premios que otorgan a los jugadores. Sobre esa base imponible deberán pagar el 15% de manera mensual. Los jugadores se les aplicará una retención que deberán hacer las plataformas de pronósticos deportivos, también equivalente al 15%. Como 12% del impuesto del valor agregado IVA para espectáculos públicos, informó Héctor Romero.